¿Qué onda chicos? Yo soy Cris de la Intensión 823. Bienvenidos al capítulo 1... 1-2 de Resident Evil 4. Espero que les haya gustado la parte anterior, por lo que vi sí les gustó bastante y estuvieron esperando mucho mis comentarios. De verdad, muchas gracias gente por su apoyo, como siempre. Vamos a continuar esto que es la campaña de Resident Evil 4 completamente en latino. Y sin más por el momento, continuamos esta hueá. ¡Pobres humanos! Permitidme brindaros nuestro poder. Pronto no vais a poder resistiros a nuestro intoxicante poder. ¡Oye! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Ay, ay, ay, ay! Salimos de un hueco y caemos en otro. ¿Vas a decirme qué pasa aquí? Americanos, ¿eh? ¿Qué trae a un tipo como tú a esta parte del mundo? ¡Oh, oye, calma! Quien quiera que seas. Me llamo Leon. Busco a esta chica. ¿La has visto? ¿Eres policía o algo por el estilo? Nah, no das la pinta. Tal vez. Muy bien, déjame adivinar. ¿Es la hija del presidente? Demasiado bueno. ¿Quieres explicar? Poder psíquico. Estoy bromeando, amigo. Escuché a algunos aldeanos decir algo sobre la hija del presidente en la iglesia. ¿Y tú quién eres? Me llamo Luis Sera. Fui policía en Madrid. Ahora soy un bueno para nada, aunque sigo siendo bueno para las chicas. ¿Por qué renunciaste? Policía. Arriesgas tu vida día a día y nadie te felicita por eso. Bueno, los héroes ya no se aprecian como antes por su valor. Fui policía también. Solo por un día. ¿Y el malo soy yo? De alguna manera me involucré en medio del incidente de Raccoon City en mi primer día de trabajo. Hablas sobre el brote del virus, ¿verdad? Creo haber visto unas muestras en el laboratorio del departamento. Y voy. ¡Haz algo, Poli! Tú primero. ¡Ya! Aquí Leon. Siento no haber llamado. Estuve un poco... enredado. ¿Estás bien, verdad? Estoy bien. Había otro civil cautivo. Según dijo, Ashley estaría en la iglesia. ¿Dónde está él ahora? Logró escapar. ¿Tienes una idea de dónde está la iglesia? No. Pero aparentemente hay un pasaje secreto que lleva a ella. Regresaré al pueblo. La voz de Saddler se me hizo interesante. También la de Luis. Ok. A ver la del bonero. Uy, el bonero. Por aquí, extraño. Ah, sí me hizo conocida esa voz. A ver. Un guardán de cerca de la computadora me... Uf. Tengo algo que podría interesarte. Tengo una buena selección de cosas en venta, extraño. Güey, ¿es la voz de Plankton? ¿Es la voz de Plankton, güey? ¿De Bob Esponja? A ver. ¿Qué quieres comprar? Sí, güey. Es la voz de Plankton. No va. La cangreburger. Quiero comprar la receta secreta, güey. Ah, no más. Si es Plankton. ¿What? ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres vender? Sí. Ah, huevo. Si es Plankton. Ok. Eso es todo extraño. Eso es todo extraño. Gracias. Ah. Te lo compraré a un alto precio. Te lo compraré a un alto precio. Güey. Ah, qué divertido, güey. Gracias. Ah. Ah. Te... Ah. Te lo compraré a un alto precio. Ok, ya. Ok. Gracias. Ok, ok, ok. Ya es suficiente. Ya es suficiente de burlarme de la voz de Plankton. ¿Qué quieres comprar? Vamos a comprar para ti. Esto es todo extraño. Gracias. Ah. Eh. Ay, Dios. Ok. Eso es todo extraño. ¿Sí me lo llevo? No. No sé. No sé si compré el riff. No sé si compré el riff me... Ay, no sé. Sí, sí me lo llevo. ¿Qué quieres comprar? Je, 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 je. Je, 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 je. Gracias. Ya está. Ya está. Ah, les juro que jugar tan cerca de la computadora me marea. Me cansa la vista. Oh, fuck. Ah, esto es difícil. Jugar en la computadora tan cerca. Oh, Dios. Oh, Dios. Ah. Suélteme. Oh Dios Señor Espíritu Se mamó, se mamó, se mamó Bro Aguanta Se mamaron Un chingo de Dinamiteros, what the fuck Nunca me salen tantos Se mamaron eh, se mamaron Ah, vien, teatro, vien, teatro Se mamaron A bien teta, señor. Ah, uuuh. Ok, esperen. Mejor tomo esto de una vez, y me curo, porque... Hoy andan muy Trolls, todos. Con Chris. Y Gemma Taran. Muy bien. Digo, no es lo que esperaba, ¿verdad? Pero... Ok. Digo, no me molesta que nos maten por mí. No, no me molesta que nos maten por mí. Pues creo que ya son todos, ya no me falta tomar las balas. Y estamos completamente listos. Esto por acá. Tomamos la granada. Y creo que ya es todo realmente, chicos. Vamos... Tomar el... Esto y... Ya. Vamos... Eso es algo. ... Real... Ya solo hay que ir por el de hasta arriba, pero déjenme ver si puedo dispararle con mi rifle. Ok, con eso basta. Me dio bastante en esta parte, pero la verdad es que mi parte está bien, porque si me quito un poco de objetos curativos, porque según yo tengo muchos. Ok, sigamos por acá. No puedo superar la voz de Plankton, o sea, damn. El buen Plankton. ¿Qué quieres comprar? La receta secreta de los Cockney Burgers. Eso es lo que quiero. ¡Un forastero! ¡Siga! 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 Aaaaaaah... Suéltame señoras... este capítulo de Sylvia es demasiado corto, bueno a comparación del que sigue es un poco corto cállense balas de pistola una espinela una granada de fuego, bien listo LOL. En serio, nunca había pasado esto. What the fuck? Oh, miren esa definición. A ver si... Ya, este es el. Vean esos gráficos, patos. Sigo diciendo que no me acostumo a jugar tan cerca de la computadora. Yo creo que voy a tener que mover un poco el... El asiento y el micrófono porque la verdad es que esta distancia está un poco complicado. Y siento que me amarelo. No se mueren con esto, la verdad. Oh, bueno, lo intenté. Aquí me puedo llevar unos... Unos pececillos para poder venderlos con el... Con el Merchant, pero... Esa es la perca grande. No sé si quepa moviendo esto. No, mi meta está enorme. No, mi meta está enorme. A ver... Ya sé. No sé. Creo que así... Pero me quedé sin espacio. No hay nada más. No hay nada más. No, ya no. Vámonos. 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 Vámonos de aquí. Porque aquí espantan. Ok. Vamos para arriba. No. Vámonos. 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 ¿Qué es esto? Ok. Bien, creo que ya es todo. Ya vamos a terminar este capítulo. Porque la verdad... Pudo que se haya alargado un poquito. Tomamos esto. Bueno, no, realmente no se alargó. Realmente no. Tomamos la llave. Y vámonos. Oh, ¿cuál estaba estaba? El comunicado del alcalde. Hay un rumor. Hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón. Es un lobo. Veo que por tus venas corre nuestra misma sangre. Sin embargo, eres un intruso. No lo olvides si te metes en nuestros asuntos. Tendrás graves consecuencias. ¿Qué? Misma sangre. Güey. No mames. Es Don Cangrejo, güey. Güey. Primero el bonero es Plankton. Y ahora... Vitores Méndez es Don Cangrejo. Güey. Este cada vez se pone más épico. Damn. Güey. Pero... Está medio extraña la voz. No estoy seguro si diría que le queda a Vitores Méndez esa voz. Pero está divertida. Ok. Don Cangrejo y Plankton. Y tenemos a Nate. Bien. Hasta el momento va bien todo. Pero bueno, chicos. Gracias por el capítulo 1 o 2. Espero que les haya gustado. Recuerden compartir este video. Dejar su comentario. Y los veo en el siguiente capítulo de Resident Evil 4 versión latino en PC. Hasta la próxima.